¡Suscríbete al canal! que ha tenido aquí una cubana, que era dominicana, que era todo amigo que me llame. Solo sé que se llama José Pina, se mele con los caminan, y me baila que pasquine tu corazón. Se pone su balcita, se pone fatal, pero esa morena de la resuvió. Solo sé que se llama José Pina, se mele con los caminan, y me baila que pasquine tu corazón. Que si es colombiana, la cosa es tan buena, y me baila que pasquine tu corazón. Solo sé que se llama José Pina, se mele con los caminan, y me baila que pasquine tu corazón. Si baila como guana la cubana, se ve la desolada, la invita o la espada, no sé yo. Solo sé que se llama José Pina, se mele con los caminan, y me baila que pasquine tu corazón. ¿Sí? Se baila como guana la papel, Se pone su patita y se pone pantalón Pero esa coletita es que está ahí el chumpepón Solo sé que no hay nada que hacer ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que dice? ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? Solo sé que se llama Josefina Se merece un botán Ya es que no hay tiempo a hacer por favor Si no hay nada que hacer por favor Cuando no hay nada que hacer por favor Solo sé que se llama Josefina Se merece cuando camina Que baila que fascina y por favor ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? ¡Eh! ¡Oye, Tito! ¡Que nos pasó la mano, por favor! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! No hay nada de andar, porque el saquiporra de los daños no me trajo.